Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, mis hermanos y amigos, Dios les bendiga y Dios les guarde leal a su hermano Pedro Palomaya, aquí en este proyecto, descubriendo la verdad de la palabra del Señor. Hoy lo hacemos en el libro Proverbios capítulo 4, verso 27, dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta de tu pie del mal. La palabra del Señor nos indica que debemos andar por el camino de salvación, el camino de la sana doctrina, el camino de santidad. Entonces, si usted está andando en ese camino, yo le quiero hacer una pregunta, ¿por qué se ha desviado usted de él? Hay gente que conocí hace 40 años que eran personas que vivían para Dios, que eran personas obedientes a la palabra del Señor. Hoy en día, los veo uno todos mundanalizados, perdidos. ¿Por qué? Porque se desviaron, unos se desviaron a la izquierda, otros se desviaron a la derecha, otros echaron para atrás. Pero no quisieron seguir el camino de la vida eterna. Entonces, la palabra del Señor, hoy en el libro Proverbios 4, verso 27, nos manda a que nos apartemos de todo mal y que no nos alejemos ni izquierda ni derecha, sino sigamos el camino de la santidad, el camino de salvación, el camino de arrepentimiento, que las demás cosas nos vendrán por la añadidura. Fue un placer estar con ustedes. Dios los bendiga y Dios los guarde. Suscríbanse a este canal y nos vemos en el día de mañana.